Nos complace presentarles los ganadores del premio UISIS 2016 para la categoría 10 Dimensiones Éticas de la Sociedad de la Información. Con nosotros desde España la Fundación Cibervoluntarios con el proyecto Empoder Alive. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Bueno, pues Empoder Alive es una plataforma digital que da visibilidad a proyectos e iniciativas que utilizan las nuevas tecnologías para generar innovación social y empoderamiento ciudadano. ¿En qué se relaciona el proyecto de los objetivos de desarrollo sostenible? Pues una de las cosas que creemos que Empoder Alive puede servir es para erradicar las brechas digitales y para fomentar la igualdad de oportunidades de las personas que están excluidas digitalmente en el acceso a Internet. ¿Cómo contribuyen al proceso UISIS? Bueno, pues UISIS para nosotros es una oportunidad de poder conocer otros proyectos, de poder difundir nuestro mensaje, de poder difundir lo que hacemos. Y curiosamente Empoder Alive, el proyecto Empoder Alive que ha sido premiado, nació en UISIS 2005. Fue la primera vez que pudo participar la ciudadanía organizada y pues nacimos en el 2005. Y esto es una oportunidad que nos dice que hemos ido avanzando en buen camino porque hemos sido premiados. Nuevamente felicitaciones y gracias por acompañarnos en el foro UISIS 2016. Gracias.